Reciban de parte mía, de una manera especial, hoy martes de carnaval, desde aquí de la tarima, un saludo muy cordial para todo Barranquilla. Miren como está Colacho, tocando con alegría, a toda la gente mía, que es la misma gente de él, y mi conjunto también, le regala su armonía. Y mi conjunto también, le regala su armonía. Vamos todos a bailar, vamos a gozar la vida, vamos todos a bailar, vamos a gozar la vida. Que yo le vine a cantar, mis canciones a Barranquilla, que yo le vine a cantar, mis canciones a Barranquilla. De toditas mis canciones, yo le traje la más linda, pa' formar con mis seguidores, una bella comitiva. Y en la batalla de flores, cantarse la Barranquilla. Y en la batalla de flores, cantarse la Barranquilla. Y en la batalla de flores, cantarse la Barranquilla. Quiero cantar por las calles, de mi vieja Barranquilla. Quiero cantar la guayerla, recordando tiempos viejos. Con Estercita Forero, la novia de Barranquilla. Con Estercita Forero, la novia de Barranquilla. Vamos todos a bailar, vamos a gozar la vida. Vamos todos a bailar, vamos a gozar la vida. Que yo le vine a cantar, mis canciones a Barranquilla. Que yo le vine a cantar, mis canciones a Barranquilla. Y con todo sabor, para dos turistas Rodolfo Rodríguez y Jaime Araújo Cuello Que Dios del cielo me vea y me cuide para ver El primer partido del Junior, el primer partido del Junior Con todos los colombianos en el Metropolitano Narrándolo en garperea En el Metropolitano, en el Metropolitano En el Metropolitano, en el Garperea Puerta de oro de Colombia, puerta de oro de Colombia Un orgullo nacional, que viva tu carnaval Que viva tu carnaval y todos tus habitantes Permíteme que te cante mi canción sentimental En una forma elegante te mando a llevar un par En una forma elegante te mando a llevar un par Vamos todos a bailar Vamos a gozar la vida Vamos todos a bailar Vamos a gozar la vida Y que yo le vine a cantar Mis canciones a Barranquilla Que yo le vine a cantar Mis canciones a Barranquilla Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video